Música Hola amigos de youtube, ya estamos aquí en un nuevo capitulo de esta pequeña serie de plantas contra zombies garden warfare de las pegatinas de halloween Y pues bueno no les pude traer lo que sería el sábado me parece o el domingo, si fue el sábado no les pude traer lo que sería video ya que pues hubo problemas con lo que sería aquí el internet Y pues bueno vamos a darle otra vez a ver que nos toca, a ver si nos acumularon lo que serían las pegatinas igual que la otra vez Y pues si nos las acumulan pues ya sería bastante suerte, vamos a esperar a que abra y no pues al parecer no nos acumularon nada Pero pues bueno vamos a ver que nos dan en esta ocasión, vamos a ver Y al parecer nos dieron ya lo que sería esta como no sé, son como rayas como los pies del mago de Oz pero se ve bastante rudo ¿no? Y lo que serían estas gafas de huesos, se ven bastante bien, pensé que eran como florecitas pero son gafas de huesos y pues ahí está ¿no? para el cactus Y pues si amigos ya saben no olviden comentar, suscribirse, dar un like que eso ayuda bastante Y pues nada amigos, adiós